1 15 años Tengo 15 años trabajando en esto. ¿Cuántos años empezaste? Como por los 15 años. Pues yo conocí este trabajo a los 11, 12 años. ¿Empezaste entonces como voluntario? Así es. ¿Ahorita ya eres... Nómina 8. Nómina 8. Nómina 8. ¿Cuánto ganas, perdóname si me puedes decir? Pues es poquito lo que ganamos a la quincena. Ok. Pero pues ahora sí que nosotros vivimos aquí de lo que nos da la gente, más que nada. ¿A qué horas empiezas o a qué horas sales de tu casa para ir a tu trabajo? Pues yo me paro al 10 para las 5, para estar ahí, para ir a checar a las 6 y media. Pues ahora sí que para empezar a trabajar, a elaborarle aquí a las 7. 7 de la mañana ya. ¿Hasta qué horas trabajas? Pues no tenemos horario de salida. Dependiendo de cómo está el trabajo, es a la hora que salimos. Puede ser temprano, puede ser tarde. ¿Qué son los problemas con los que más te enfrentas? Pues más que nada en la separación. Yo creo que todavía a la gente le gusta el separar su basura. El que no te avisen, este... Traen vidrios, este... A veces llegan a traer material quirúrgico y... Pues la gente es muy inconsciente, ¿no? Es muy inconsciente y no aprecia lo que realmente es nuestro trabajo. Que para nosotros es sagrado, ¿no? Y ya, la gente es un riesgo. Allá es un riesgo. Y ya no queinhas necesidades. EOFFを思ídome, pero es un riesgo. Lo que más teона que hay, es una esp– Es una esp— Ahora con la pandemia, cuando hay un mayor número de personas en los domicilios y por lo tanto mayor generación de residuos domiciliarios y a su vez mayor riesgo de que los trabajadores de limpia se puedan contagiar a través de los residuos es urgente más que nunca que cuenten con el equipo de trabajo adecuado para realizar su trabajo y para no contagiarse. De punto de vista que yo quiero decirle a la ciudadanía más que nada, que nos apoyen, que no tiren la basura en la vía pública porque a nosotros nos afecta, no a mí, a todos, a todos ustedes aquí en Codiacán, pero la gente no entiende, es inconsciente. Viene el camión de la basura, viene el carrito del barrendero y luego en la tarde viene un pirata que ese no tiene aquí la situación para tocar, pero aún la gente no entiende que no deben de tirar la basura en la vía pública y hay servicio en la mañana, en la tarde y en la noche y la gente no entiende que en la bodega sección 8 de aquí de Coyoacán pueden ir a ver y diario, diario, amanecen montones de basura, de pasto, de cascajo, de hierbas y la gente la verdad no nos apoya de nada. Yo quisiera que la criatura nos apoyara en ese aspecto para que nos dijera cómo podemos hacerlo con la gente que la gente no nos apoya. ¿Les han dado cubrebocas, eso de partezón? Nos han dado, sí, nos han dado cubrebocas, nos han dado guantes, pero son insuficientes porque hay que tener uno diario y nos dan, pero pues son insuficientes, pero que sí nos dan, nos dan. Pero también que instruyan a la gente, a la sociedad de manera, a través de los medios de comunicación masiva sobre cómo deben de entregar sus residuos a los trabajadores voluntarios de limpia de la ciudad y a los contratados también, particularmente en el caso de los residuos sanitarios, que tienen que entregarse marcados, rociados con agua clorada, avisarle al personal de limpia que esa bolsa no se debe de abrir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!